El ex vocero del arzobispo emérito de León, José Guadalupe Martín Rávago, el sacerdote Raúl Villegas Chávez, reconoció la paternidad de una niña de 9 años. Esto se dio luego de la primera audiencia de conciliación dentro de un juicio oral familiar. Ante ello, feligreses católicos opinaron. Ante la sociedad me parece que es una falta, pero para él como persona, imagino que tuvo lo suficientes para aceptarlo y que es bueno por él. Y creo que debería de haber reformas en la iglesia donde se permita que un sacerdote pueda tener familia. El reconocimiento de paternidad le obligará al sacerdote a la manutención de la niña, además de que la menor podrá llevar su apellido. De acuerdo con los archivos electrónicos del Poder Judicial, la demanda se presentó en febrero del 2014, por lo que el proceso llevó alrededor de cuatro meses. Al buscar la postura del vocero del arquidiócesis de León, no hubo respuesta alguna. Sobre este caso se firmó un acuerdo de confidencialidad por ambas partes, por lo que tanto la madre como los abogados defensores tienen prohibido hablar del tema. Sin embargo, se sabe que el sacerdote conoció a la madre de la pequeña en la misma iglesia donde oficiaba misa. También existe información de que tiene hijos con otras tres mujeres. Sin embargo, solo una decidió denunciarlo. Pero la información relativa a este asunto quedó bajo una cláusula de confidencialidad y que las personas que hablen en relación a eso haya una cláusula penal que se puede hacer efectiva. Yo nada más me tocó apoyarlo en este punto, pero desconozco qué otros problemas tengo. Ay, sí, la verdad no es de mi conocimiento. Del 2004 al 2012, el padre Villegas estuvo a cargo de la parroquia de la Comunidad de San Juan Bautista de la Salle en León, ubicada en la colonia Piletas Cuarta Sección. Tras dejar esta parroquia, trascendió que el presbítero fue suspendido y enfrenta ahora un juicio canónico. El arzobispado sabía de esta situación desde hace cuatro años. Daniel Olvera, camarógrafo, Marcos Olivos, Noticieros Televisa.